Hoy presentamos... Comadreja Cavernícola ¡Mira! ¡Neanderdeja! ¡Qué suerte que el árbol evito que Jaimico se lastimara al caer! Mira cómo vivimos, Jaimico Mandrilis ¿Cómo podremos evolucionar si vivimos como animales? No está tan mal Pues a mí no me gusta Desde este día dedicaré mi vida a ayudar a la evolución de los Cavernícolas hacia el futuro Porque soy la Neanderdeja ¿Y cómo vas a hacer esa cosa, mi negro? Pero tienes visión, Mandrilis No me contestes ¿Qué es esto, eh? Esto, mi amigo de trasero rojo, son mis planos para el futuro Los inventos contenidos aquí lanzarán al hombre de las cavernas hacia la era moderna ¿Y qué significa invento? Mira, son las cosas que creamos para así vivir mejor ¿La mugre? Ya no trates de pensar, ¿quieres? Primero hay que inventar un arma Los Cavernícolas tenemos que defendernos Veamos ¡Ajá! Admira mi primer invento Se llama Garrote Machín Ahora el Cavernícola podrá cazar en vez de ser cazado ¿Qué te parece? Quiero tu opinión ¡Jaimico! Como que no entiende bien Creo que los Cavernícolas tienen que ir a verlo La Neanderdreja me latimó mi naricita ¡Semico Mandrilis! Es mi nuevo invento Y se llama la rueda ¿Como que esta cosa no funciona? No es así Es así y rueda Nadie necesita de ese estúpido invento ¡Vamos! ¡Oh! ¡Miren! La Neanderdreja inventó la rueda ¡Viva la rueda! ¡Viva la rueda! ¡Viva la Neanderdreja! ¡Viva la Neanderdreja! Es solamente la novedad Eso nunca va a fusionar ¡Jaimico inventará algo mejor! ¡Sí! ¡Jaimico inventará algo que dure para toda la vida! Mandrilis, ¿qué estás haciendo? ¡Jaimico inventó la roca! ¿En serio? ¿Y qué es lo que hace? ¡Oh, ya vi! Causa dolor ¡Oh, oh! Es hora de inventar la cueva para tener un refugio ¡Hola! La cueva ¿La quiere otra avisar? ¡Hola! 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 ¡No hay alguien más aquí! ¡Oh, ya vi! ¡Una Neanderdreja! Estoy buscando otro marido ¿Por qué no tomas ese garrote que inventaste y me golpeas la cabeza con él? Y después me arrastras hasta la cueva que acabas de inventar No, gracias, viuda cuaternaria Jaimico y yo domaremos el poder del fuego ¡Ajá! 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 ¡Qué cosa, eh! Ya descubrí cómo hacer fuego Si tomo dos ramas y las froto una con la otra ¡Voilá! Acabo de inventar el fuego Jaimico también puede inventar el fuego ¡Mira el ardor que puedo hacer con mi palito! ¡No te muevas! ¿Está bien mantido? ¡Oh, tiendetreja! ¡Este fuego es lo que me faltaba para poder hacer mi pie de tero táctil! ¡Especialmente para ti! ¡Ven! ¡Estúpido fuego! ¿Qué más me puede salir mal? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! Bueno, lo lamento mucho, pero Jaimico y Andrés y yo tenemos que estudiar al gran mamón ¡Oh, y por qué no me lo dijiste! Mira lo majestuosos que son, Mandris ¿Alguna vez habías visto algo tan hermoso? ¡Oh, gracias! ¿Qué hace esa mujer cuaternaria por aquí? Vámonos, esa mujer debe estar loca ¡No, no! Me superé esta vez a mí mismo, Mandris El invento de libros será mi instrumento para lanzar a los cavernícolas de la prehistoria hasta la era moderna ¡Toma! ¡Vaya, me encantan los libros! ¿En serio? ¿Me sorprendes? ¡Sí, me mantiene calientito el cerebro! ¿No lo entiendes? Estoy construyendo el futuro Estoy trabajando en busca de una era en la que ya no vivamos entre la espesura del bosque Con la gran extensión de las plantas silvestres El futuro que estoy construyendo Tendrá enormes estructuras como torres, mucho tránsito y la contaminación estará por doquier También habrá relojes y la gente trabajará de día y de noche como si fueran máquinas Por unos pedazos de papel de color llamado dinero que ni siquiera se pueden comer Pensándolo bien, tal vez sería un grave error Esto es el paraíso Dejémoslo así y vivamos el momento ¡Acabo de hacer mi famoso pie de velociraptor! ¿Lo quieren probar? A eso llamo yo un pie famoso ¡Y que lo digas, mi negro!